Y a carranquear muchachas con los alegres barranteros El triple y el mequinto han sido mis compañeros El triple y el mequinto han sido mis compañeros Para que ustedes gocen bailando carranquero Ay, para que ustedes gocen bailando carranquero En ninguna fiesta puede faltar una canción carranquera que es sabrosa pa' bailar En ninguna fiesta puede faltar una canción carranquera que es sabrosa pa' bailar Este ritmo carranquero con las parrandas suena primero Con mucho gusto dice la gente que la carranca a mi que se entiende Yo soy Ciro Albarracín con sabrosurde y con mucho swing Aquí le ponemos ritmo y sabor, mi sueño es cantar en Nueva York Quiero a las radios poder sonar y así llegar al primer lugar A todos mis seguidores con alegría poder cantar A todos mis seguidores con alegría poder cantar En esta parranda se baila carranca En esta parranda se baila carranca Y tomando chichita y maíz así nos alegra el alma Y tomando chichita y maíz así nos alegra el alma En esta parranda se baila carranquera que es sabrosa pa' bailar En ninguna fiesta puede faltar una canción carranquera que es sabrosa pa' bailar Este ritmo carranquera que es sabrosa pa' bailar En ninguna fiesta puede faltar una canción carranquera que es sabrosa pa' bailar Este ritmo carranquero con las parrandas suena primero Con mucho gusto dice la gente que la carranca a mi que se entiende Yo soy Ciro Albarracín con sabrosurde y con mucho swing Aquí le ponemos ritmo y sabor, mi sueño es cantar en Nueva York Quiero a las radios poder sonar y así llegar al primer lugar A todos mis seguidores con alegría poder cantar A todos mis seguidores con alegría poder cantar En esta parranda se baila carranca En esta parranda se baila carranca Y tomando chichita y maíz así nos alegra el alma Y tomando chichita y maíz así nos alegra el alma Y en esta parranda se baila carranca ¡Pum fupum fared!